Bienvenidos al MOSCAL, el módulo de seguimiento al cumplimiento de los acuerdos locales de conservación del bosque del Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonia Colombiana Con el MOSCAL, el Instituto Sinchi y las organizaciones de productores campesinos de la Amazonia Colombiana hacen el seguimiento a los acuerdos de conservación de bosques suscritos conjuntamente. Las mediciones se hacen con 21 variables y 15 indicadores que se actualizan semestralmente. Consultar la información es muy fácil. Por su explorador preferido, ingrese a la plataforma del Ciatac. Allí encontrará una serie de menús o pestañas. Diríjase a la pestaña denominada Temática. Haga clic y se desplegará otro menú con tres opciones. Ingrese a la que dice Monitoreo Ambiental. Allí nuevamente se desplegará un menú con varias opciones. Ingrese a la que dice Módulo de seguimiento de conservación del bosque, MOSCAL. Una vez dentro encontrará un menú que le permitirá acceder a diferentes herramientas como son Metodología, Datos Estadísticos, Mapas, Reportes, Geoportal, Publicaciones. En la metodología podrá encontrar de manera detallada en qué consiste el MOSCAL con sus 21 variables y sus 15 indicadores. Al ingresar en los datos estadísticos podrá encontrar tres herramientas. Una con el consolidado de los indicadores de seguimiento, otra con variables de asociaciones y predios y una última con los indicadores de conservación del bosque. En cada uno podrá encontrar los reportes por predio y asociación que puede descargar según el formato que más le interese. En el botón de mapas podrá localizar geográficamente las asociaciones y los predios o fincas en el marco de los acuerdos de conservación de bosque con diferentes códigos. Según sea su interés y en cada mapa encontrará la explicación correspondiente de la información en cada columna de las tablas. En la herramienta de reportes podrá ver el link o descargar en el archivo que más le convenga los reportes por asociación con 27 variables de línea base. Nuestro geoportal busca facilitar al público la información geográfica sobre dónde están ubicados los predios y las asociaciones campesinas con las cuales existen acuerdos de conservación de bosques. Ya en el mapa cada color corresponde a cada una de las asociaciones campesinas y al hacer un acercamiento podrá evidenciar cada uno de los predios o fincas. Por último al entrar a publicaciones podrá hallar algunos documentos importantes que puede revisar en línea o descargar en pdf. Como puede ver acceder a la información del moscal es muy sencillo y es para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!